Saludos y bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Kakaroto Estamos en el intermedio entre la saga de Cell y la saga de Bu Y Gohan no sabe qué hacer con su vida por lo que ha decidido venir a hablar con el señor Picoro Justo como nos habíamos quedado en el video anterior Así que vamos a hablar con él rápidamente A ver qué nos dice Seguro nos mandará un millón de pantallas de carga Pero vamos a escuchar A ver, Picoro, hay un poco de conversación No hay conversación, pero ¿por qué estás en la forma de ser el super Saiyajista? ¿No? No puedo decirlo bien, pero no voy a seguir la práctica ¿Tienes que se sienten a la muerte de su vida por lo que se sienten? Eso también, pero en este momento Entonces, me parece que no tengo que mantener la paz, así que, por lo tanto, voy a poner un poco de forma de super-saiar en la imagen de su cuerpo. De acuerdo, ¿verdad? No tenía que hacer nada. ¿Eh? No, 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 no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, no. 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 Y bueno, Dende solo tiene dos diálogos, Konnichiwa creo y Arigato, y ya este, todo lo demás solo es, y lo demás es mover la boca, y pues Gohan solo le contesta, así que bueno, en teoría nos va a pedir que vayamos a buscar algo, y dice que son muy raros, que no los encuentran, ni siquiera viéndolos desde ahí. Y entonces le dice Mr. Popo que Urana y Baba puede saber dónde están, pero que Urana y Baba se encuentran en la capital del oeste, o sea, donde estábamos ahí con Vegeta, pero que cobra. Pero Mr. Popo nos da una bolsa de oro, oh, que voy a usar para comprar un coche, nos da la bolsa de oro, hay que ir con Urana y Baba a la ciudad del oeste. Nos envió directamente a la pantalla de carga y a donde había que ir, así que bueno. Dice, eh, ¿qué pasa? Igual, Urana y Baba no tienen muchos diálogos, no me digas que vienes por los cristales arco iris, ¿cómo lo supiste? Pues porque es una divina. Cuando no tengo clientes me la paso chismoseando el futuro. Bien, entonces, dice, dame mi dinero, ya sé que lo tienes en el bolsillo y tus cristales están en un barco hundido. Ok, ahí quiero un barco hundido cerca de Kame House y otra pantalla de carga, ¿no? Dice, enterrado en olvidos, salobre la embarcación, una vez guardó los cristales que buscabas. Ok, bien, 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 entonces vamos a ir ahora a la isla donde se encuentra Kame House, procura no ahogarte. Entonces vamos por una pantalla de carga más. Ustedes por aquí lo ideal sería pues que den una vueltecilla, busquen algunos ítems. Si les hacen falta o algo, yo voy a ir directamente a Kame House, ahí ya nos está marcando la historia principal. Y decía que al sur de Kame House, así que vamos volando ahí donde está marcada la historia principal. La mayoría de las cosas simplemente hay que seguir la luz, la luz de la historia principal. A veces no aparece, en este caso no lo alcanzo a ver. Pero bueno, seguimos en el minimapa y el radar del dragón, el signo de interrogación, de admiración en rojo. Y ahí ya nos marca cuando son ítems, se marcan así. Y pues vamos a ver si de casualidad no hay algún algo que encontrar. Tenemos una esfera del dragón en este mapa, entonces aprovechando yo les sugeriría, bueno, ya vine a este mapa, busco una esfera del dragón y la recolecto. Pero yo estoy buscando el barco hundido, aquí está el barco hundido. Y lo que vamos a hacer es poner la visión de aquí, que nos va a ayudar a ver qué hay. Y vemos que ahí abajo hay un ítem, así que vamos por él. Vamos por ese ítem. Seguramente no es lo que buscamos, porque hay unos pendientes elegantes. Todas esas cositas, pendientes elegantes, mapa del tesoro, brújula dorada, esfera, nos sirven para mejorar los emblemas del alma, piercing elegante. Un piercing elegante. Y vamos a ver este qué es. Una medalla de... No veo nada más por aquí, hay que seguir buscando. Cuando tengan que entrar al agua así, no se preocupen por si se están ahogando y decir, tengo que ir a ver este... Tengo que salir por aire. Lo cierto es que no se van a morir. Oh, ahí hay uno más. Simplemente van a ver una pequeña cinemática de lo que va a pasar, como nos va a pasar en este momento. Encontramos el cristal arcoíris que buscábamos, pero... Gohan se va a ahogar, fíjense. No puedo vivir bajo el agua, pero lo único que pasa es que salimos arriba del lugar donde estábamos y pues no hay mayor complicación. Vamos a ir a entregar esos cristales arcoíris a este Dende y a ver qué pasa. Somos Ubers del mundo Dragon Ball. Oh, Rappi, Rappi favores, Gohan favores. Uff, aquí están tus cosas Dende. Entregamos el objeto, ha sido de gran ayuda. Y entonces, está... ¿Qué estás tratando de hacer? Y dice por si aparece un enemigo con máximo potencial. Quiero que funcione en el máximo potencial, porque hay una brecha muy distinta entre estas y las de Namek. No, si no hubiera sido flojo y hubieras hecho unas nuevas, pero bueno. Este, ya las terminó. Y dice, bueno, prueba las esferas del dragón, quizá puedas pedir mejores deseos ahora. Entonces, tenemos el emblema del alma de Shenlong. Lo vamos a colocar en dioses, ya que tiene 20 puntos de dios. Pero lo vamos a hacer más adelante. Y dice, ya puedes editar a tu grupo. Elige a quien quieras que te acompañe en tus aventuras. Bueno, y también por ahí nos dijeron que había una misión secundaria. Lo que vamos a hacer es editar a nuestro grupo. Voy a poner a los personajes que es más probable que usemos. Podría usar a Picoro, nivel 44. Pero según yo, en la saga de Buu, no tenía mucha participación. Así que voy a usar a Vegeta, que es nivel 47. Y podría poner a Picoro para que obtenga un poco más de experiencia. Pero prefiero usar a Krillin por el Taiyoken. Entonces, este va a ser nuestro grupo de momento. Y como ahora tenemos muchas misiones secundarias. Vamos a hacer una pequeña pausa en la que yo las voy a hacer. Y volvemos después. Entonces, ahora vuelvo. Tururún, tun tun. Tun tun tun. Pues finalmente regresamos de un montón de misiones secundarias. Para ir a la misión principal. Algunas fueron interesantes. Otras no. Otras de buscar ítems. Y vamos a la historia principal justo a casa de Goku. Esperemos que no sea simplemente el término de la historia. Y entonces vamos aquí. Ahí está el abuelo. El abuelo tuvimos una misión. También ya desbloqué las técnicas que faltaban. De todos los personajes. Menos unas que me piden nivel 60. Entonces es demasiado complicado. Recuerden siempre hablar con la gente. Que nos pueden dar bastante ítems. Y vamos a entrar a casa de Goku. Tururún. Y algo que quiero que veamos. Me dice hablar. Ya volví. Preparar un platillo. Sí, ya volví. Vamos a preparar un platillo. Prepararemos un banquete. Nada más para gastar ítems. Realmente es para que veamos la cinemática. Voy a ver de cuál tengo más. Y a ver. Plato de carne especial. Apenas y tengo. Y casi no he juntado recetas. Así que vamos a hacer un plato de carne. Plato de carne. Preparalo por favor. Milk. Y lo genial es. Cuando tienes compañeros. Es que los puedes ver a todos comer. Y aunque Vegeta dice. Yo no quiero bien que come. Oh. Por supuesto que las cinemáticas más graciosas. Son cuando tienes puro Saiyajin. Porque todos dejan un montón de platos. Pero bueno. Lo gastamos solo para que lo vean. Y aumentamos los puntos de vida y eso. Pero por un tiempo. Recuerden que el efecto de la comida dura cierto tiempo. Mientras más alto creo que sea tu nivel de el grupo de cocina. Más tiempo dura esto. Bueno ahora sí le vamos a dar. Sí ya volví. Seguro que quieres continuar con la historia. No podrás reunir las esferas del dragón. Y tu grupo se disolverá. De acuerdo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Tenemos muchos ítems y bueno, los ingredientes de la cocina los podemos pedir a Shenlong, así que no hay problema tampoco, subimos de nivel. El gran seaman, Goku, un mini Goku, y ya habíamos visto este resumen, nos lo ponen dos veces, esto es trapez para ahorrar tiempo. Majin Dua renacido, Dragon Ball Zeto, tururún. Seru con el combiado, aproximadamente 7 años que se ha pasado. Este ciudadano, el nombre es Satan City. La verdad es que no es así, sino que el mundo se salvó a la vida, el Mr. Satan que vivía en la vida. El nombre es el nombre de él. Son Gohan es 16歳になっていた. 住んでいる田舎には近くに学校そのものがなく これまで自宅での自主的な勉強と通信教育で過ごしてきたのだが それだけではと母である父がサタンシティにある高校へ通わせることになったのである サタンシティでは武装した強盗がしばしば現れるほど治安が悪く 登校中の後藩が遭遇することもあった そんな時正義感の強い後藩はスーパーサイヤ人に変身し 圧倒的なパワーと技であっさりと強盗たちを退治していた そして強盗を退治した後藩は正体がバレないように そそくさとその場を離れるのであった 人々はこの謎の正義の味方を金色の戦士と呼び その正体について噂していた また金色の戦士?誰かしら一体 あれから7年 高校生のご飯は正義の味方? 時間を取られちゃったら急いで学校に行く お疲れ様でした 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 Gracias por ver el video.